No podemos seguir, no podemos seguir envueltos en esta, no sé, espantosa piscina de fango en la que nos hemos estado revolcando, en este odio que nos ha dividido. Eso se tiene que terminar. El día de ayer, pasadas las seis de la tarde, falleció en Lima Alberto Kenya Fujimori Fujimori, que había nacido 86 años atrás en la hacienda La Calera, en lo que entonces todavía eran viraflores y eran chacras. Y fue inscrito en los siguientes días por su madre en la municipalidad de Miraflores, pero también fue registrado en lo que se llaman los kosakis, que son los libros de historia familiar en la comuna de Kawachi, en el Japón. Es decir, se inscribió como peruano, como nacido en La Calera, en el municipio de Miraflores, pero también fue registrado por su familia como un hijo de japoneses nacido en el exterior. Y con solo este hecho ya iba, sin saberlo, sin saberlo ni ellos ni sus familiares, las enormes controversias que iba a generar incluso la disputa sobre su nacimiento. Estudió en el colegio, estudió en el colegio, un colegio público y estudió luego en la Universidad Nacional Agraria y fue en ambos casos, y hay que decirlo, un alumno distinguido para quien la educación, como para mucha gente proveniente de la pobreza y de la clase media, era la única manera de progresar en la vida, era hijo de una familia que no gozaba de las comodidades que cualquiera podría soñar, vivían en un barrio que no era precisamente el más recomendable y menos aún para un niño como él, pero logró tener éxito académicamente, llegó a ser rector de la Universidad Agraria y cumplir un papel importante en la Asamblea Nacional de Rectores. Y a partir de estas vinculaciones y de su papel como rector, hubo un programa de televisión que la gente no sabe que existió en Canal 7, donde lo que hacía en el Canal del Estado era entrevistar semanalmente a políticos, a especialistas sobre los diferentes problemas nacionales. Y queda claro que ahí descubrió dos cosas, la miseria de la clase política peruana y la cantidad enorme de problemas que el Perú tenía por resolver y también la cantidad de gente que tenía respuestas para los problemas del Perú. Y fíjense ustedes el tiempo que ha transcurrido y es como que estuviéramos en el mismo punto. Conoció y se casó con Susana Iguchi, que a diferencia de él venía de una familia acomodada. El padre de Susana era un millonario japonés, era un hombre muy exitoso y la propia Susana era una profesional extraordinariamente distinguida, no sólo como ingeniera, sino como emprendedora. Parte de lo que es hoy San Borja se construyó o lo construyó Susana Iguchi y parte de algunas de las urbanizaciones de Surco también. Y eso le permitió ganar mucho dinero y hacer un patrimonio propio distinto al que podía haber heredado de su padre. Y se encontraron estas personas que eran distintas, ella con una personalidad apabullante, dominante y basada con toda seguridad en su capacidad de decisión y en lo que inevitablemente toda mujer tiene que hacer para triunfar en la vida. En un país signado por el machismo, que es endurecer el carácter. Pero no se trata de eso hoy, de recordar la relación entre Alberto Fujimori y Susana Fujimori. Lo que es cierto es que este paso por Canal 7 hizo que Alberto Fujimori pensara que por qué él no podía aspirar a ser presidente del Perú en el contexto que él había podido constatar con su propia experiencia como conductor de un programa de debate sobre los problemas nacionales de lo que era la clase política peruana. Y insurgió como un candidato al comienzo con muy pocas oportunidades, es decir, era pues otros. Ahí estaba Alberto Fujimori en la lista de otros. ¿Y esto por qué ocurría? Porque los ojos no estaban puestos en él, sino en Mario Vargas Llosa, que era la expresión de lo nuevo en el Perú, de la rebelión de la gente que estaba harta de los políticos, de su ineficiencia y de su corrupción y que se había agrupado alrededor del Movimiento Libertad, decidido ahora sí a tomar las riendas de la política nacional y se había logrado diseñar una estrategia y un plan de largo plazo para el Perú que aplicara, si bien es cierto, una ideología liberal, esta estaba sostenida de una manera muy sólida en el respeto a la institucionalidad democrática, a todas las libertades, comenzando por la libertad de expresión y de organización política y que además tenía respuestas para todos los problemas del país. El Movimiento Libertad se convirtió en un fenómeno extraordinario, no solamente en términos de lo que propusiera, más allá de que uno pudiera estar o no de acuerdo con ellos, era la primera vez desde el gobierno de Velasco que aparecía una propuesta consistente de cómo organizar el país y en qué dirección conducirlo. Pero Mario Vargas Llosa, y habría que entender qué pasó por su cabeza en ese momento, cuando podía haber ganado las elecciones en primera vuelta, se le ocurrió aliarse con Acción Popular y el PPC, que eran lo viejo, que eran el pasado, que eran de aquello de lo que la gente estaba harta, de aquello de lo que la gente quería salir, porque la gente quería algo diferente y algo nuevo y eso fue en el corazón y en la cabeza de muchos peruanos, Mario Vargas Llosa. Y esa alianza la pagó y no estuvo dispuesta a romperla, pese a que la primera señal fue que Ricardo Belmond le ganara las elecciones al Fredemo, que fue el nombre que le pusieron a esa alianza, que nunca debió existir. Y estaba claro lo que iba a pasar. Entonces, se produjo un enorme desconcierto en el Perú. Es decir, tenía los viejos partidos y la misma gente de siempre y un Mario Vargas Llosa que se había aliado con el pasado. Y ahí aparece Alberto Fujimori. Como una opción, como lo nuevo. El outsider, se decía en esos días, como se sigue diciendo hasta el día de hoy. Y no hay que olvidarse que el impulso y la multiplicación del fenómeno Fujimori tuvo que ver con los respaldos que recibió. Alberto Fujimori creció de una manera espectacular en la campaña, se convirtió... Miren las palabras que después hemos incorporado a nuestro lenguaje político, el tsunami Fujimori, el fenómeno Fujimori. Tuvo que ver con la intervención de tres actores. El APRA, que tenía un presidente en ejercicio que hizo uso de todos sus recursos, su inteligencia y su verborrea para desacreditar a Mario Vargas Llosa y promover la candidatura de Fujimori. Tuvo el respaldo de la izquierda peruana, que ya no se acuerda, que hizo presidente Alberto Fujimori con su voto la primera vez y que fue parte incluso de su primer gabinete. Y en tercer lugar a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas, para hablar más correctamente, que provocaron además la presencia incluso en la plancha presidencial de pastores evangélicos que se sacaran procesiones y que dieran la cara monjas de clausura para impedir el triunfo del demonio que supuestamente representaba Alberto Fujimori. Y el centro del discurso de Fujimori era absolutamente en contra de lo de Mario Vargas Llosa. No vamos a hacer un choque económico. O sea, en resumen, Fujimori proponía mal que bien con algunas correcciones seguir haciendo lo mismo que había venido haciendo Alan García, pero rodeado de un grupo de técnicos y ofreciéndole al país honestidad y trabajo. Y gracias a eso ganó las elecciones y constituyó un primer gabinete que era pues un zancochado simplemente. Gente de todos los orígenes juntos, sin un proyecto consistente en común. Y Alberto Fujimori, hay una anécdota que hay que contarla, se subió a un viaje a Japón y regresó convertido en otra persona en términos políticos porque en el camino se encontró, cuenta en la leyenda, se juntó con Carlos Rodríguez Pastoro, es decir, el patriarca de los hoy conductores del grupo Intercorp, y con Carlos Boloña, que luego se convertiría en su ministro de Economía y entendió que lo que había que hacer era más bien, no lo que él decía, sino lo que había propuesto Mario Vargas Llosa, que finalmente fue lo que hizo, se apropió a su manera del proyecto de Mario Vargas Llosa y ocurrió lo que ha ocurrido en el Perú. Es decir, se produjo una transformación en un país que además estaba, y no hay que olvidarlo, en una situación absolutamente catastrófica. Es decir, teníamos unos niveles de hiperinflación que solo son comparables a los que hubo una vez, alguna vez en Argentina o los que hay en Venezuela. Es decir, no hay nada más parecido al chavismo en términos económicos que lo que nos dejó Alan García en su primer gobierno. Pero además de eso, éramos un Estado quebrado, no había dinero para nada, las entidades públicas cerraban al mediodía porque no había ni para pagar la luz. A los policías los mandaban un día a la calle, un día trabajas, otro día sal a la calle a buscártela porque no había cómo cumplir con sus honorarios y con las obligaciones del Estado. Trabajadores tan importantes como aquellos que deben cuidarnos. Es decir, el aislamiento del Perú era tremendo en la Comunidad Internacional porque no pagábamos la deuda externa, éramos el país del perro muerto. Teníamos un montón de empresas públicas simplemente ineficientes, colapsadas buena parte de ellas y atravesadas todo, no solo las empresas públicas, todo el Estado peruano por una terrible corrupción. Y a eso había que agregar el terrorismo. Es decir, vivíamos una combinación perfecta de espanto, o sea, una crisis económica extrema y el terrorismo que no nos permitía ni salir a la calle porque podíamos sufrir los efectos de un coche bomba o de un atentado. Y en esas circunstancias, Alberto Fujimori tomó una serie de medidas que era necesario tomar en ese momento. En el caso de la lucha contra el terrorismo respaldó lo que venían haciendo desde hace años los militares que, por ejemplo, y a algunos se les pararían los pelos de punta hoy, le entregaron armas a las autodefensas campesinas, le dieron armas a las comunidades para juntos combatir a Sendero Luminoso. Por ejemplo, o respaldó las iniciativas de la DIRCOTE y el Grupo Geín, aunque es cierto que también también, sobre todo su aliado Vladimir Montesinos, le daba oxígeno al Grupo Colina y a sus matones. Pero lo cierto es que no se puede negar que tuvo algún mérito en la derrota del terrorismo, es decir, no podemos cerrarnos los ojos, ¿qué es? Y quiero tratar de concentrar la atención, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, se hicieron cosas importantes durante el gobierno de Fujimori que han marcado la historia del Perú y que han permitido algo sobre lo que yo llamo la atención, ¿no? Es decir, una buena medida es la evolución del presupuesto de la República. si nosotros comparamos nuestro presupuesto de este año, el que está en ejercicio de 241 mil millones de soles, en soles actuales con lo que fue el último presupuesto Alan García era de 2 millones de soles. No estoy exagerando, son cifras del Banco Central de Reserva. El presupuesto nacional de la República, el año 92, no llegaba a los 7 mil millones de soles. Hoy, en este momento, es 241 mil millones de soles, multipliquen ustedes. Y eso fue posible por una serie de decisiones que se tomaron, pero fíjense ustedes lo contradictorio. O sea, cómo las medidas que se tomaron, que incorporaron al Perú al mercado mundial, es decir, aparte de la derrota del terrorismo, la incorporación al mercado mundial, el dejar de ser un país perro muertero, el ser destino de inversiones, la independización del Banco Central de Reserva, de la política y su consolidación con un organismo técnico permitió una transformación de la economía peruana y un crecimiento macroeconómico extraordinario, pero, pero, esto no vino de la mano con un gran proyecto nacional. Éxitosa. No vino de la mano con un proyecto de industrialización, con un proyecto de desarrollo nacional que pusiera el acento en la transformación del aparato del Estado, en la transformación del sistema de justicia que, es decir, Fujimori le decía ratas a los jueces, ratas, así llamaba a los jueces, a los miembros de la Suprema. El problema es que cambió las ratas del pasado por las suyas y miren los cuellos blancos después. Es decir, no hubo un cambio en el sistema de justicia sin un control que fue lo que marcó su gobierno. Él optó en determinado momento el año 92 porque había una manera democrática de hacer lo que él pretendía hacer, lo que hubiera permitido un espacio de debate para hacer las cosas de una manera diferente, no renunciar a hacer lo que había que hacer, pero hacerlo bien. Es decir, había que privatizar parte importante de las empresas públicas, pero no como se hizo, porque hubo incluso corrupción ahí, hubo empresas que se regalaron, por ejemplo, ¿no? Es decir, se pudieron hacer las cosas de otra manera y hay muchos errores de lo que hizo Fujimori que se debieron corregir y lo que debió ocurrir junto con eso luego de que Fujimori perdiera el gobierno, por lo que ya sabemos y que no es necesario repetirlo ahora y hacer aquello que no hizo, insisto, educación, salud, infraestructura, reforma del Estado peruano, reforma del sistema de justicia, proyecto nacional, pero fíjense ustedes, todos los que se llenaron la boca incendiariamente como antifujimoristas llegaron al gobierno e hicieron lo mismo que Fujimori había hecho, subiendo, bajando el tono por aquí, por allá, pero en lo fundamental sintonizados en el mismo proyecto y eso es lo que sigue pendiente el día de hoy, el día de hoy, después de más de 30 años de la aplicación de una política económica que es lo que nace y social que nos ha conducido estos años, sigue pendiente la tarea de tener la serenidad de espíritu y la cabeza fría para reconocer que este hombre absolutamente controversial hizo cosas que hay que rescatar, que fueron importantes para el país, pero que hay que corregir parte de esas cosas que se hicieron mal y sobre todo abocarse a aquello que no se hizo que es construir un proyecto propio como país en una circunstancia en que las oportunidades son largamente superiores a las que habían hace 30 años y que es necesario que entremos en otra etapa de la historia del Perú que no puede seguir dividido entre si eres fujimorista o eres antifujimorista a mí no me da la gana de ser ni fujimorista ni antifujimorista yo creo que hay que reconocer las cosas buenas que hizo Fujimori criticar severamente las cosas que hizo mal corregir aquello que hizo mal pero sobre todo hacer todo aquello que no se hizo eso tiene que ser el centro de nuestra discusión y no estar envenenados como hemos estado envenenados todos estos años para terminar por Dios como terminamos gente que vomitaba antifujimorismo se siente en el gobierno y gobierna como si fuera Fujimori es decir yo creo que la muerte de Alberto Fujimori de alguna manera tiene que servir para un cambio en el Perú tenemos que entrar en otra etapa de la historia nacional donde se acabe el odio donde se acabe la polarización extrema venenosa donde nos salgamos del fango en el que nos hemos estado revolcando y seamos capaces de mirar nuestra propia historia y nuestros personajes con una mirada distinta y no he hablado del tema de los derechos humanos y con esto quiero terminar porque es cierto que durante el gobierno de Alberto Fujimori se cometieron violaciones a los derechos humanos que merecían y merecen castigo y que pasó con las violaciones de los derechos humanos de los gobiernos anteriores que pasó con el horror que ocurrió en el Perú cuando se le entregó ocho provincias de Ayacucho Huancabelica de Apurímaca las fuerzas armadas sin ninguna estrategia sin ningún plan y fueron a enfrentarse a un enemigo al que no conocían y donde pasaron cosas que no debieron ocurrir y que son vergonzosas desde el punto de vista de los derechos humanos y los derechos de las personas pero no sé yo creo y quiero terminar transmitiéndole no solo a la familia de Alberto Fujimori y a sus amigos sino también a la gente que cree en él hasta el día de hoy tienen un electorado y más allá de un electorado tienen gente que le tiene aprecio a Fujimori porque con todos los efectos que tenía era una especie presidente omnipresente era un hombre que vivía como si estuviera en una permanente campaña electoral eso es algo que tampoco se tiene que olvidar en relación a la manera como los políticos se relacionan con la gente lo que le ha permitido tener esa para algunos inexplicable vigencia es el recuerdo de mucha gente que alguna vez este señor estuvo ahí inaugurando cualquier cosa pero ahí estuvo yo creo para terminar decía que le transmito mi sincero pésame a la familia a los amigos y a los que creen en Alberto Fujimori y que se ilusionaron con la posibilidad de que él regrese a la política y yo los invoco con todo respeto a que a partir de ahora tratemos todos juntos de abrir un espacio distinto en el Perú y esto tiene que ser todos todos van a tener que ceder en esto que hemos vivido estos últimos años no podemos seguir no podemos seguir envueltos en esta no sé espantosa piscina de fango en la que nos hemos estado revolcando en este odio que nos ha dividido eso se tiene que terminar tenemos que ser capaces de recogiendo todo lo que hemos vivido en el pasado una mirada común porque es posible una mirada común entre los que hasta ahora se han considerado a sí mismos fujimoristas y antifujimoristas es posible tener un solo país como objetivo de todos soy Nicolás esto es Hablemos Claro estamos en exitosa la voz que integra el Perú 95.5 en la FM en Lima canal 34 en Movistar un poco en la puerta que al mismo lo que me promete es un poco